Bienvenidos de nuevo a un vídeo de Assassin's Creed Origins. Este será un vídeo más corto sobre el camello, un detalle del juego que no he querido dejar pasar por alto para constatar la diferencia o no que hay entre el videojuego y la realidad histórica. Uno de los detalles de hecho que pueden llamar la atención y parecer anacrónicos en el juego, que no lo es, es la presencia del camello en el Antiguo Egipto. El mismo protagonista comienza con esta montura, que luego podrá cambiar a lo largo del juego. La idea extendida dice que el camello fue introducido por los árabes en Egipto, por lo que en el Antiguo Egipto no existía como tal ni se utilizaba como medio de transporte, teniendo para ello al burro, ya desde antes del Reino Antiguo, o al caballo, desde el segundo periodo intermedio y el conflicto con los Ixos. En realidad, el camello fue introducido en Egipto por los persas, que conquistaron y gobernaron en el país durante un espacio de tiempo que comprende la dinastía 27, unos 120 años aproximadamente. Traído de sus provincias bactrianas y árabes, revolucionaron el transporte por el desierto, ya que este animal puede recorrer grandes cantidades de terreno sin tener que abastecerse de agua. El camello permaneció desde entonces como un elemento imprescindible para los habitantes, y ya en época de Ptolomeo II era habitual encontrar caravanas de camellos atravesando el Sáhara y llegando hasta Arabia. Por tanto, un animal presente ya desde el Antiguo Egipto. No solo esa imagen, como vemos en la diapositiva, de los árabes modernos con el camello y los viajes a los turistas encima de la misma montura. Gracias.